Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno pues, ¡hola! Estaba imitando el Instagram de Kylie y esto pasó. La primera foto que imité fue esta y muchos de ustedes de una se la llevaron y empezaron a decirme que yo era Rash Kardashian, que yo era Rash Jenner, que yo era Kylie Rash y todo eso. Y por aquí también se armaron como que algunos pleitos. Por ejemplo, miren este comentario que dice, mire bien el Instagram de Kylie y no le veo lo de Rash. Trata de imitarla, pero no puede. O sea, como diciendo que yo quiero ser Kylie, pero me falta mucho. Y realmente sí, me faltan muchos millones para parecerme a Kylie. Por aquí uno que otro mensajito privado que empecé a recibir, pero mala mía que no le hice screenshot. Luego traté de buscarlo y hice una pregunta en las historias, así que se me desapareció por completo. Pero en la siguiente foto sí guardé uno que me llamó mucho la atención. Y bueno, pues esta foto tuvo 104 comentarios y 7900 likes, que más o menos son los likes que me dan cuando es una foto mía. Y los comentarios como que estuvieron normal, pero como que bien. Por cierto, no sé si les dije, todas las fotos las tomé yo sola. Nadie me ayudó. Bueno, al final de las fotos hubo una ayudantita por ahí que ustedes van a ver más adelante. Pero todas las fotos las hice yo. Por ejemplo, esta. Kylie estaba haciéndose la foto frente a un espejo, el cual yo no tenía. O sea, yo me fui a la sala de mi casa, que lo más que yo tengo enfrente es una televisión. Pero puse la cámara en el frente y me hice como si me estuviera tomando una foto, pero realmente le saqué una captura de pantalla a la cámara. Así que creo que eso fue muy ingenioso de mi parte. ¿Fue muy fácil? Sí, bueno, creo. Por otro lado, ustedes saben que Kylie tiene un super mega hiper cuerpazo. Así que yo me hice un chin de Photoshop justamente ahí y me empezaron a comentar cosas como deberías de tener más cuidado cuando utilizas Photoshop. Me mandaron mensajes privados donde me decían cosas sobre el Photoshop. Me decían que yo no necesitaba usar Photoshop. Y por ahí se fue en una. Ya ustedes se imaginan. Pero con esta foto, si a alguien le quedó duda, realmente creo que ya no. La foto me quedó súper parecida a Kylie. Pero en esta foto sí ya todo, todo el mundo empezó a decirme que estaba copiando el Instagram de Kylie, que era a Kylie que estaba imitando, un millón de cosas. Aparte de que miren mi cara que es súper seria estaba en esta foto y le puse un caption como este. Hoy es un buen día para ser feliz. Pero lo puse a propósito porque como yo tengo la cara tan seria, quise poner algo como que la gente comentara. Y realmente sí, comentaron mucho sobre el caption. Decían como tu cara no dice que estás feliz. Un millón de cosas. Pero sí, todo el mundo notó que yo estaba copiando a Kylie. Esta foto tuvo 13,376 likes y 237 comentarios. Que realmente es mucho comentario para la cantidad que me deja. Y dejé un espacio entre los días para hacer la siguiente foto. E hice esta que sí fue la foto que me inspiró porque justamente tengo ese mismo vestido. Y bueno, pues les cuento que cuando estaba haciendo la foto, o sea, yo bajé sola y fui al área de recreación de mi edificio. Y justamente ahí estaba el señor que recoge la basura. Yo tenía una vergüenza porque como ustedes comprenderán, el vestido era casi desnuda. No tenía top ni nada de eso. Entonces como que yo estaba un poquito tímida para hacerme la foto. Al final el resultado de la foto, como que la calidad no me mató. Pero ya les conté a qué se debe. Y como que sí, la foto se parecía un poquito. Y todo el mundo empezó ya a decirme. La Jenner Dominicana, te queda mejor que Kylie Jenner, estás imitando a Kylie. Perra. Cuando tienes el verdadero cuerpazo y todo te queda bien, pero qué sexy Kylie. Y me dejaron muchos, muchos, muchos comentarios acerca de esa foto. Y esa recibió 12,754 likes y 239 comentarios. Esta foto tuve la mejor ayudante del mundo entero. O sea, señores, yo creo que ustedes sepan que mi abuela decía que yo era más linda que Kylie. ¿Pero qué se parece a esta ropa que yo tengo? Ella es más fea que tú. No, esto es lo último, señor. Que Kylie Jenner es más fea que yo. El amor de abuelo es una cosa grande. Es de verdad es más fea que tú. Y lo peor del caso es que ella lo decía en serio. Lo logramos. Ahí me empezaron a decir que yo era la cuerpa, de quién es el Instagram esta vez. La foto me la tomó la señora de la historia. Sí, esa es mi abuela. Me encantó el estilismo de esta foto. Lo voy a copiar. Realmente no me lo estás copiando a mí, solo estás copiando a Kylie. Imitando el Instagram de Kylie. O sea, todo era sobre Kylie. Todo el mundo se dio cuenta que estaba imitando a Kylie. Aunque recuerdo que había un comentario por aquí que decía que ese no era mi estilo. Estoy tratando de buscarlo, pero es que no quiero que se me apague mi teléfono. Pero decía como que ese no era mi estilo, que dejara de estar copiando a otras personas, que me quedaba mejor ser como yo era. Que yo no estaba acostumbrada a mostrar tanto en fotos y que no lo siguiera haciendo. Realmente tienen toda la razón. Yo muestro un poquito de piel en mis fotos, pero no sé si yo sola me hubiese atrevido a tomar una foto así como esta. Aunque aquí sí tengo que destacar algunas cosas del outfit. Ella tenía un t-shirt, como un top, crop top. Pero yo no tenía y tenía esta blusa, así que me puse esta y no tengo sostén. Pero realmente sí, tiene razón. De mí de mí no creo que hubiese salido subir una foto tan así. Y esta foto me dio mucha risa. Esto demuestra cuando una persona es muy millonaria y cuando una persona es pobre, como yo. O sea, yo más que inspirarme en la foto de Kylie, me inspiré en el look de Kylie. Yo quiero que ustedes vean la foto de Kylie. Y yo quiero que ustedes vean mi foto. Y como era de esperarse, yo me tomé la foto en la silla del comedor de mi casa. Así que aquí demen unos puntitos, porque siento que el outfit se parece un poquito. Y esta foto tuvo 6,921 likes y 487 comentarios. Pero de antemano les cuento que no hay ni siquiera un comentario que insinúe que yo estoy copiando a Kylie Jenner. Y la siguiente foto es esta, que también tuve mucha ayuda de mi abuela. Yo la tengo en modo video y ella la va a tener así agarrada. Así que no tiemble la mano. No la voy a tiembrar. Así mismo. Yo tengo palabras. Tiene palabras. Mira, mira, cuida si se le cae la cámara. Si la cámara se cae, nada más va a caer allá abajo. Yo creo que conseguí un outfit muy, muy, muy parecido al de Kylie. Mucha gente se dio cuenta que era Kylie. Racheli Jenner, Kylie, Rash Jenner. Esta foto obtuvo 7,070 likes y 133 comentarios. Ahora les cuento sobre esta foto que la mencioné de última, aunque no fue la última. Esta foto, supuestamente yo, era imitando a Kylie, aunque no se parece en nada. Esa era la foto de Kylie. Esta es mi foto. Pero es que yo no tenía manera de hacer una foto como la de ella. Porque es que ella le tomaron la foto de un ángulo de que fue una persona que se la tomó. O sea, no fue un tripo de como yo. Y traté de imitar más o menos su outfit. Creo que lo conseguí. También conseguí esta peluca. Que por cierto, les voy a dejar el link allí debajo. Pero les cuento que esta foto tiene 278 comentarios y 4,191 likes. Y ni siquiera en un comentario insinúa. Ni siquiera que estoy copiando el Instagram de Kylie Jenner. Quiero contarles también sobre los seguidores. No tomé un screenshot sobre la cantidad de seguidores que tenía. Ni sobre la cantidad de seguidores que conseguí. Porque realmente tampoco fueron muchísimos. Pero sí me di cuenta que en los días que estuve invitando a Kylie. Dejaban muchísimo más comentarios. Le daban muchísimo más likes a mis fotos. Y también conseguí uno que otro seguidor. No fueron muchos. Pero creo que fueron dentro de 300 a 400 seguidores. Pero no le hice un screenshot. Y bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado este experimento. A mí me gustó mucho hacerlo. Y estoy pensando en imitar a otra persona. Déjenme allí debajo a quien ustedes creen que yo imitaré más adelante. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Una semana, la verdad, muy divertida. Y bueno, pues yo los quiero mucho. Recuerden suscribirse, regalarme un like. Y comentarme allí debajo a quien ustedes piensan que voy a imitar. Ahora sí, me despido. Los quiero. Bye.